Hola, soy Blitz, la voz muda, y soy el fundador de IMP. ¿Eres un pedazo de mierda que fue enviado aquí al infierno? ¿O eres un alma inocente a la que le jodieron la vida? Después de haber matado a mi esposa por cogerse al repartidor, imagínense mi sorpresa al saber que acabé de aquí, después de que el estado de Ohio me matara. En serio me gustaría acabar con ese maldito imbécil que había escondido el cuerpo. Pues estás de suerte, gracias a nuestro acceso especial hacia el mundo de los vivos podemos ayudarte a acabar tus asuntos pendientes, acabando con el que te arruinó cuando aún vivías. ¡Dóctor, él no responde! ¡Se nos murió! ¿Qué hicimos todo? ¡Mierda! No perderé otro. ¡Despediré! ¡Anda, sí funcionó! Me parece estar estable, pero necesitará cirugía. ¿Qué proveedor de seguro tienen ustedes? ¡Que mierda es un seguro! ¡Ahhh! ¡Kids die for free! ¡Gracias!